¿Y qué? Pues sí Y veo que no Veo que no De momento no podemos ir a por A por un yield ¿Vale? No podemos volver a Montemua a por un yield Así que habrá que esperar Y el tema de los Growlithe Sí que lo he hecho Tenemos ya más de 5 Growlithe atrapados Y vamos a ver Excelente Has atrapado 5 Pokémon perrito Gracias por tu ayuda Aquí tienes el Pokémon sublime que te había prometido Y me da un persian Y me da un persian Me dijo entre Meowth y Growlithe Y elegí Growlithe Y coge y me da persian En vez de darme arcane Que era lo que más sentido tenía Esta es la evolución de Meowth El astuto Pokémon gato araña No me dirás que no es la misma imagen de la elegancia Persian es el mejor ¿Eh? ¿Por qué te hizo atrapar Pokémon perrito? Te ha sorprendido que te regalé un persian ¿A que sí? Quería despistarte y lo he conseguido Moajaja Bueno pues Moajaja Nos hemos llevado un persian Que... Bueno realmente no está ni tan mal Porque no hemos visto ningún Meowth todavía De todas formas claro Tenemos a persian Pero no hemos capturado un Meowth aún Así que bueno Estamos un poco en la misma situación ¿No? No sé si Meowth sale en este juego Parece ser que hay Pokémon exclusivos De cada juego Eso nos va a complicar un poco El hecho de completar la Pokédex al 100% Supongo que los tendré que conseguir Mediante intercambio ¿No? Los que me faltan Bueno Ya... Ya veré como lo hacemos Vamos a ir dentro del SS-An Y vamos a terminar con él ¿Vale? Nos queda Enfrentarnos a los marineros Que hay en la cubierta Y nos queda Enfrentarnos a... Bueno Pues a todos los que quedan En los camarotes En la zona de arriba Además es que tendremos que ir Con el capitán Para que nos dé la tala Vale Y... Vale, sí, es por aquí Con este lo hablé ayer Nuestro capitán es un experto En el manejo de las espadas Todo un as usando tala Y dicen que enseñan A esa técnica secreta A quien muestra suficiente potencial Vale ¿Quiere decir esto Que no vamos a tener que enfrentar Al capitán? No lo descartaría Vale Vamos a enfrentarnos A los marineros Limpiar la cubierta Es un trabajo duro Vale A este no A este nos enfrentamos ayer ¿Contigo? Sí, contigo Sí, vamos a luchar Entrenador a la vista ¿Qué tal un combate con este lobo de mar? Pues... Pues... Vale, pues es correcto Sí, supongo Tenemos un persian Pero a ver Persian no es un Pokémon Para poner en el equipo Ni mucho menos Saca un Poliwag Vale Es un Poliwag sin más Este Poliwag Va a caer rápido Bueno, nivel 25 Pikachu Evidentemente He capturado bastantes Pokémon ¿Vale? Y es por eso que Veréis que los niveles Están un poco subidos Porque a ver Tenía que capturar 5 Growlithe Pero ya que estaba Pues... Si me salía un poco Món delante Pues aprovechaba Y lo reventaba, ¿no? Bueno, y lo capturaba Mejor dicho Y... También he estado pillando Algunos objetos ocultos ¿Vale? He pillado 2-3 objetos ocultos Que había en el... En la vía subterránea Eh... Ya que, bueno Pues yo solo pues Me da igual perder el tiempo que sea ¿No? Pero en vídeo no... No quiero perder demasiado tiempo Para coger objetos ocultos Que al final tampoco son Son tan importantes La fiesta está a punto de empezar Es hora de que el barco zarpe Mmm... Bueno, todavía queda ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? Uf, he salido a que me dé el aire Porque estoy un poco mareado Vale, no hay nadie más realmente En la cubierta Solo teníamos ese combate Así que nos vamos aquí Y nos vamos a ir A la zona de los camarotes Que por cierto Voy a hacer una cosa Voy a cambiar a Charmileon ¿Vale? Porque cuando tengamos a Charizard Voy a tener casi siempre a Charizard Vamos a poner por ejemplo Ahora a Cadabra ¿Vale? Vamos a poner a Cadabra Aquí por ejemplo Igual va levitando Igual va levitando Y va levitando Os juro que no lo sabía Os juro que no lo sabía Pero a ver Me lo he imaginado Ahora va levitando Cadabra pues también tenía posibilidad De seguir levitando A la cazada no creo A la cazada sí que no creo He viajado por todo el mundo Pero jamás había visto Un Pokémon que durmiera tanto Era como una bola gigantesca Y mullidita Que no hacía más que roncar Se está refiriendo Por supuesto a Snorlax Snorlax Que de momento no he visto ninguno Yo pensaba que iba a haber uno ahí Delante de la Cueva Diglett ¿No? Como los juegos originales Pero no Vale ¿Tú qué te cuentas? Ah tú quieres combate Vale Mira lo que he pescado Pues vamos a ver qué ha pescado Supongo que un Golding Orsi quizá Un Magikarp ¿Qué es lo que tienes? Tiene un Magikarp ¿En serio tío? ¿Tienes un Magikarp sin más? Si todavía me dices Que es un Magikarp Shiny Pues dices Hostia Cuidado ¿Sabes? Pero no no Es un Magikarp sin más Rayo Rayo y fuera Rayo y fuerísima Este Magikarp Estoy pensando en enseñarle Excavar a Pikachu ¿Vale? Porque puede ser bastante útil En el gimnasio No sé qué voy a hacer La verdad No sé si voy a enseñarle Excavar o no La verdad Quizás se lo enseñe No sé Primero nos vamos a enfrentar A los súbditos del líder Y si vemos que los súbditos Son complicados y tal Solo con Jiu Charmeleon y eso Pues quizá me pienso En enseñarle Excavar a Pikachu Dicen que un experto Ha desarrollado una técnica secreta Llamada Tala Para cortar esos arbustos Que a veces bloquean el camino Vale Se está refiriendo Al capitán del barco Hablaremos con él ahora He visto Pokémon surcando las aguas Con gente montada en el lomo No te miento Vale Lapras Si supongo que habrá visto Algún Lapras por ahí No Con algún Entrenador encima Vale Nos vamos a tener que enfrentar Estos dos Es una realidad No hay nada aquí en la papelera Y a ver que se cuenta este Competir contra los jóvenes Me mantiene como un chaval Vale Pues muy bien Vamos a enfrentarnos a este hombre Y por favor Llévame a un Pokémon Tocho Tío O un Pokémon Dalola Tío o algo No sé Bonita Mira Bonita es un Pokémon Que no habíamos visto hasta la fecha Así que bien Me gusta Va Pikachu Va Pikachu Nivel 18 Este Bonita Sería conveniente Se cargar a War Tortor Pero es que es lo que digo Siempre Paso de gastar el cambio Rayo ¿Lo voy a matar de un Rayo? Puede ser que sí Sí Puede ser Es que sí Vale pues Bonita Fuérisima Bonita Fuérisima Y seguimos haciendo los juegos Solo con Pikachu Alguna vez tienen participación Otros Pokémon Pero De momento Pikachu Tiene gran importancia Vale Lo bueno de De los hombres mayores Estos Es que Bueno Aristócratas ¿No? Creo que sí Lo bueno de los aristócratas Es que Dejan bastante pasta 2.000 PokéDólares Por cada uno Está Bastante bien Aristócrata Leader Habla de que si me gusta Un Pokémon fuerte O uno raro Y me saca un Sandrio Hombre Sandrio ni es fuerte Ni es raro Aquí no nos vamos a engañar ¿Vale? No vamos a mentir Sandrio Ni una cosa Ni la otra No vamos a sacar a War Turtle Y voy a sacarlo Porque Sandrio Yo creo que está comprobadísimo Que no lo ha matado de un golpe Y para no matarlo de un golpe Pues mira Pues sacamos a War Turtle Que seguramente con un escaldar Si lo reviente Y todo eso No me envenenes Vale Al menos con el primero No me he envenenado Hostias Vale Claro Es que Claro Claro Sabéis lo que pasa Que puse al otro Puse al Squirtle Que me dieron Y claro Ese Squirtle Que me dieron No le enseñé El SMT Vale Como tampoco Le vamos a dar mucho uso Ya se lo enseñaré yo Joder Cámaras Vale No vamos a perder tiempo Ahora poniéndole Metes a este A este War Turtle Tenemos aquí un objeto Y es una pepita Vale Joder El Cadabra es muy grande Tío El Cadabra Eres demasiado grande ¿No? No sé A mí me da la sensación De que es muy grande ¿Qué tenemos aquí? Tú ¿Qué te cuentas? ¿Te has pasado alguna vez Por el Go Park En Ciudad Fucsia? Hay Pokémon rarísimos a montones Pues no No me he pasado por el Go Park La verdad No sé si voy a pasar Pokémon de Pokémon Go A este juego La verdad No lo veo algo necesario A mi padre y a mí Nos ha encantado el Go Park ¿Podemos volver pronto papi? Porfa El padre de este niño es este No vamos a hacer más preguntas Vámonos aquí El padre de ese niño Era el viejo ese Mira El capitán parecía muy mareado Y pálido Su cara era todo un poema Vale ¿Y tú qué te cuentas? Por lo visto Esto de marearse al ir en barco Le pasa a mucha gente A mí me pasa A mí me pasa A mí Yo me he subido en un barco Y no puedo No puedo estar Vaya Aquí va a salir Dark Es probable que aquí salga Dark ¿Verdad? Sí Debería ¿No? Por aquí José Ángel Si subes por estas escaleras Llegarás al despacho del capitán Te recomiendo que vayas a hablar con él Para que te enseñe su técnica secreta Aunque parece que el menillo del barco No le sienta muy bien Pero antes de eso ¿Por qué no me muestras Cuanto has entrenado tus Pokémon? Ahí está tío Venga por fin Venga Tenemos un enfrentamiento aquí con Dark Hace tiempo ya que no teníamos uno El entrenador Dark Te desafía Y el entrenador Dark Va a caer rápido No Pilloto Pilloto nivel Dime que lo tienes por lo menos al 20 Tío Bien Venga por lo menos al 20 Tío Pilloto no es el No es un Pokémon principal Y que lo tenga al 20 Pues es bueno Es bueno Quiere decir que Algo me va a molestar ¿Vale? No sé cuánto Pero algo me va a molestar A ver Pilloto no ¿Vale? Pilloto no Pero supongo que otro De algún otro Pokémon Sí Tiene a Ivy por ahí Y Ivy lo tendrá más de nivel 20 Supongo Y el tercer Pokémon que tiene Ahora mismo no sé cuál es Un Odis quizá Puede ser Puede que sí Que sea un Odis A ver Estoy pensando A ver Es que a este A este Ivy realmente Voy a ir con Yudu Pero por cambiar un poco Porque con Pikachu Es que lo mejor es Ir con Pikachu Y doble patada Sinceramente Pero bueno Vamos a sacar a Yudu Por cambiar un poco Porque además Yudu es tipo Roca Este Ivy seguramente Tendrá que es el tipo normal Y el tipo normal Es poco eficaz Contra el Roca Vamos con Voy a tener una Trampa Rocas Ah que tiene doble patada Este Ivy Ah pues muy bien Ah pues muy bien No sabía yo que este Ivy Iba a tener doble patada Vale vamos con Trampa Rocas Que esto Para Ivy no va a servir Pero para el siguiente Pokémon Que no tengo ni idea de quién es Eh sí Y vamos con Lanzarrocas Sé que tiene doble patada Lo acabo de ver Vale pero bueno Vamos a ver cuánto le quito Con Lanzarrocas Y dependiendo De lo que le quito Con Lanzarrocas Cambio Dos golpes Lanzarrocas Vamos a ver cuánto le quito Bueno No está mal Pero a la larga me mata él Vamos a sacar a Podríamos sacar a Ibisu Tipo veneno Resiste en lucha Resiste a la doble patada Que le va a hacer Y nos podemos poner ahí Un poco pesados Con el látigo cepa y tal Vamos a Vamos a ver un poco más Al resto de mi equipo Tío Que lo tenemos ahí Abandonado Que Pikachu Esto está muy roto tío Es que con Pikachu Este combate Lo habría terminado ya Seguramente Pero bueno Me hace la doble patada Como veis no me quita nada Y vamos a tope ahí Con el látigo cepa No voy a usar entrenadores Ni nada Porque yo creo que De un látigo cepa o dos Debería estar muertísimo Pues ahora me deja con la duda Me deja con la duda Confío en que Lo voy a reventar De otro látigo cepa Confío Confiamos Confiamos No Se queda un PS Se queda un PS Pasó un tercer látigo cepa El problema es que Me va a atacar otra vez Super poción Anda Esto si que no me lo esperaba Super poción Vale Vamos a meterle unas drenadoras Vamos a meterle unas drenadoras Y le vamos a meterle un polvo veneno Me va a hacer mordisco No me No me agarre proceder tío Todo esto por no ir con Pikachu Es que su Eevee También está roto Vale Está roto mi Pikachu Pero su Eevee Yo diría que también Está roto Vale Metemos ahí las drenadoras Drenadoras Que nos van a recuperar Un poco la salud Cosa que no viene nada mal Ahí está Cúrate Eevee Sur Perfecto Y vamos con Vamos con polvo veneno Vamos con polvo veneno A ver si lo doy No me No me agarre proceder otra vez tío Oye Eevee Estás pesado eh Eevee Estás pesado eh Voy a intentar dormirlo Vamos a tirarle a un sonífero En vez del polvo veneno A ver si deja de hacerme retroceder Otro mordisco Oye Pero cuánto porcentaje De que retroceda Tiene el mordisco Que me ha hecho retroceder Tres o cuatro veces ya Pero Pero que locura es esta Josep tío Eevee Sonífero Mordisco Para una vez Que no retrocedo No le doy Eh Voy a sacar ya a Pikachu Vale Estoy ya un poco cansado De este Eevee Voy a sacar ya a Pikachu Y vamos a terminar el combate Vale Eh Si es que al final Lo más rentable es lo que digo Es ir con Pikachu Si es que Pikachu está roto Vamos a ir con Pikachu Y fuera Pikachu Sale ahí Sale ahí Y vamos a reventar a este Eevee Tío que está muy pesado De hecho vamos Con las arenadoras Nos vamos a curar un poco Así que No sé si va a morir Con las arenadoras No creo Pero bueno Después le vamos a meter Un Pika Turbo Y se va a ir fuertísima Te voy a meter Un Pika Turbo Y te vas a ir fuertísima Eevee Eevee Que estás pesadísimo Venga Te recuperas ahí Se recupera ahí Más o menos Pikachu Te vamos a meter Un Pika Turbo Y te vas fuertísima Eevee ¿Sabes? El Eevee este Es pesado ¿Vale? Es pesado Es muy pesado Golpe crítico Fuera No, no No voy a decir Voy a intentar no decir Golpe crítico Cuando hago Pika Turbo ¿Vale? Pero no sé Es que veo golpe crítico ahí Y digo Joder Le he dado un crítico Después me acuerdo De que le doy crítico sí o sí Y claro Pues se me va un poco La suerte ¿No? El pensamiento De que he tenido suerte Vamos con Calabra ¿Vale? Contra este Odis Podría sacar a Star Million Pero bueno Vamos con Calabra Tío Calabra Calabra Está bien Tío Está bien Es un Pokémon que mola Tiene muchísimo ataque especial No tiene casi nada de defensa Este Odis Se daña hasta el 18 Calabra Viene bien subirlo aquí Un poco de nivel Le vamos a meter un Psicorayo Y no va a morir un Psicorayo No me jodas Si encima me da el Sornífero Tío No, sí Tenemos suerte y todo Estamos teniendo suerte y todo Voy a cambiar a Charmeleon ¿Vale? Voy a cambiar a Charmeleon Paso de esperar a que se despierte No me va a meter otro Sornífero ¿No? No voy a tirar un Sornífero Porque se va a pensar Que yo voy a cambiar ¿Verdad? La inteligencia artificial De este juego No va a llegar a eso ¿Verdad? No, no va a llegar Oja afilada ¿Vale? Oja afilada No nos va a quitar nada Y... Tengo... No tengo ningún ataque de prioridad Pero vamos Entiendo que soy más rápido Que ese Odis Vale Soy más rápido Pues con esto Reventamos a Odis Terminamos ya con el SSA Y lo siguiente Es enfrentarnos al Teniente Surge Y nos vamos a enfrentar Al Teniente Surge Con un equipo Con un Pikachu roto Con Warthortle Charmeleon E Ibisur Los tres iniciales En su segunda evolución Con un Geodude Cerca de ser Graveler Creo No sé cuánto le quedará Y con un Cadabra Es que ojo al equipo que tenemos Ojo al equipo que tenemos Para la tercera medalla A ver Uff Nada Eres demasiado fuerte No puedo vencerte Pero bueno No te preocupes por mí Voy a hablar con el Capitán Para que te enseñe Su técnica secreta Hasta luego Pues hasta luego Crook Vamos a hablar con el Capitán Joder Cadabra tío Es que es muy grande Cadabra Ahí tenemos al Capitán Que está un poco mareado ¿No? Buah Menudo mareo Tengo el estómago revuelto Le ha hecho un masaje En la espalda Al Capitán del barco Sana Sanita Oh que bien Muchas gracias Ya me siento mucho mejor Ah Tú también has venido Para que te enseñe Mi técnica secreta Eso está hecho Ven acércate Pika Si si pika Ojo Tu Pikachu parece tener ganas De aprender mi técnica secreta Pero me temo que solo pueden aprenderlo a humanos Vaya Parece que quiere aprenderlo a toda costa Es la primera vez en mi vida Que veo un Pokémon Con estas ganas De aprender una técnica secreta Esa mira de determinación Me invita a pensar Que va totalmente en serio No se hable más Voy a enseñarle la técnica secreta a Pikachu Muy bien Acércate Ojo Ojo Porque es la primera técnica secreta Presta mucha atención Omajero Oma pastillas Oma Vale Pikachu prendido a TS Técnica secreta Talar Vale pues Pikachu Usaba hacer la tala Ojojo Logra va a prender tala De verdad Menuda fiera Gracias a tala Podrás deshacerte De los arbustos Que crecen en los sitios Más inoportunos ¿Por qué no pruebas Con el que haya en Ciudad Carmín? Ahora que se me ha pasado el mareo Creo que ha llegado La hora de llevar anclas El SSL se dispone a zarpar Hasta la vista Ciudad Carmín Vale pues nos vamos Nos vamos ya para Ciudad Carmín Nosotros Pikachu prendido a la tala No me preguntéis cómo Se la ha enseñado Y ya está Automáticamente Solo mirando cómo lo hace Ha aprendido a hacerla Me parece maravilloso Me parece maravilloso Vale hemos hecho el SSL en completo Y nos vamos a ir de aquí A Ciudad Carmín Donde Tendremos ahora el combate Por la tercera medalla No sé cuántos súbditos hay Creo que hay tres súbditos Y recuerdo que esto Con las papeleras Ahora para activar los botones Y tal es bastante pesado Ojo que vemos aquí Cómo zarpa el SSL Tío Mola eh Mola 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 Ahí está tío El SSL que se va Pues muy bien Nos vamos a Ciudad Carmín Hombre Pero esta Esta es una de las capitanas De De Pokémon Ultra Sol De Alola Sinceramente no sé Cómo se llama No me acuerdo No me acuerdo Porque es la última En la de tipo Hada No me acuerdo Mecachis Cómo se llama Esta tía No recuerdo Estaba tan austraída Trazando olas en mi cuaderno Que el barco ha zarpado Y no me he dado cuenta Me he quedado en tierra ¿Qué vas a hacer? En fin Parece que voy a tener que quedarme aquí un tiempo Al menos podré disfrutar Del precioso mar de canto Durante un poco más Vale No puedo hablar más contigo Es Rika Rika joder ¿Qué le parecería combatir Contra mis Pokémon de tipo Al entrenador de canto? Vale Espérate que cure Vale 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 Vamos a ir a curar Y nos vamos a enfrentar a Rika Rika que es Una de las capitanas De Pokémon Ultra Sol Ultra Sol ¿Qué hace ese ahí? Ese está esperándonos ahí tío Joder Sé que tengo que ir ahí Crack Pero espérate Voy a ir al centro Pokémon Vamos a enfrentarnos a Rika Con sus Pokémon de tipo Ada Y bueno pues Iremos al gimnasio No esperaba hasta enfrentamiento Contra Rika No sabía que Rika estaba ahí Sabía Me parecía que aparecía el juego Me sonaba Me sonaba que aparecía el juego Pero no sabía que iba a aparecer ahora Justo después de irse el barco Vamos a curar Y con Pikachu Yo creo que nos vamos a hacer el combate Sí que Sí que con Pikachu Hacemos lo que nos dé la gana tío Vale a ver Vamos a por Rika Vamos a por Rika No sé cuántos Pokémon tendrá Pero joder Estamos hablando de una de las capitanas De Alola Del recorrido insular Vamos a ir para allá Y vamos a A ver qué podemos hacer A ver qué equipo me saca Porque nosotros tenemos un muy buen equipo Pero No sé qué va a tener esta A ver Tengo que estar por aquí Rika ¿Qué pasa? Sí Vamos a combatir Sí Jijiji Muy bien Voy a mostrarte que para esta están estos los Pokémon de tipo Hada Vale Pues vamos a por ella Supongo que me va a traer Pokémon de canto de tipo Hada ¿No? Tiene solo dos Pokémon tío Vale Parece que va a ser un enfrentamiento fácil Jigglypuff Y el otro que es Clefairy No sé por qué Pero tiene como la pinta de que van a ser Jigglypuff y Clefairy Nivel 21 este Jigglypuff Jigglypuff que creo que es normal Hada Creo que es normal Hada Vamos a ir con doble patada Vale Quizá debería meterle un rayo sin más No Puede ser Jigglypuff es solo Hada Y Clefairy es normal Hada O es que el Hada resiste el tipo lucha y por eso es neutro No lo sé Le voy a meter un rayo y ya está Es neutro ¿Vale? Es neutro Así que Vamos a meterle un rayo Y Jigglypuff Se va a su casa Y ahora lo otro que va a sacar Que va a ser un Clefairy Pues se va a ir a su casa también A ver Ibisur Nivel 22 Ahí está Quiero aprender Derribo Uff Nada Paso de enseñarle Derribo Es que para enseñarle Derribo Le enseño Golpecabeza Que lo tenemos como MT Va a sacar a Mr. Mine Hostias Esto sí que no me lo esperaba Tiene a Mr. Mine Psíquico Hada Que podríamos sacarle a Mr. Mine También podríamos seguir con lo que tenemos Sí Vamos a seguir con Pikachu Es que No tengo nada así que pueda afectarle a Mr. Mine O al menos creo que no tengo nada que pueda afectarle a Mr. Mine Vamos con Pikachu Vamos con Rayo Y quizá debería haberle metido un Pika Turbo Porque Mr. Mine es bastante más especial que físico Puf Me mete la pantalla de luz Me mete la pantalla de luz La pantalla de luz es para ataques especiales Así que realmente el Pika Turbo debería reventarlo Pika Turbo Vamos a ver si con Pika Turbo reventamos a Mr. Mine Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, claro que sí Lo he reventado porque Mr. Mine es un Pokémon mucho más Especial que físico Evidentemente Subimos bastante experiencia, ¿eh? No está tan mal Tu fuerza es una verdadera fuente de inspiración Pues sí, lo que tú digas Ahí va con su cuaderno 2640 Y una chapa plateada Ojo, la chapa plateada servía en Pokémon Sol o en Pokémon Ultra Sol para algo No sé si aquí servirá para algo también Tus Pokémon y tú tenéis una presencia tan cautivadora Ahora me han entrado ganas de inmortalizar esta estampa Ah, vale Que sepas que no pienso regresar a Lola hasta que logre vencerte Es broma Vuelve a verme cuando te petezca estar o tocando en Betis Vale, quizá nos podemos enfrentar una vez al día contra ella Puede ser Ni idea Vamos a mirar en la bolsa porque la chapa plateada ¿Para qué servía, tío? Una bonita chapa de color plata Hay gente que las aprecia mucho No, tío, esto servía para algo Uf, ahora mismo no sé para qué servía Pero no se lo puedo dar a ningún Pokémon Así que puede que aquí dentro de este juego no sirva para nada Y sea simplemente un detalle, ¿no? De los juegos anteriores Podría ir a curar Pero bueno Anda, aquí viene un futuro campeón Este edificio que veis aquí es el gimnasio de Ciudad Carmí Sin embargo, solo puedes acceder a él si eres capaz de talar arbustos Si el instinto no me falla, tu Pikachu es capaz de hacerlo Venga, pruébalo Vale A ver Parece posible talar este arbusto ¿Quieres usar la técnica secreta talar? ¿Sí? Vale, sí Como el corto de toda la vida Aparece Pikachu Lo corta Y avanzamos Muy bien hecho Hasta la dolar arbusto Puesto que has cumplido el requisito para entrar en el gimnasio Ya te estaré esperando Vale, pues para allá que vamos Para allá que vamos, oye A ver, ¿algún objeto oculto por aquí? ¿Pikachu o qué? ¿Pikachu o cadabra? Cadabra también me puede informar si hay algún objeto Bueno, vamos a entrar en el gimnasio Vamos a entrar en el gimnasio y vemos las papeleras ¿Por qué hay un azul y otro rojo? Y otro roja No lo sé Tenemos ahí al teniente Surge Y aquí tenemos a los tres Súbditos A los tres entrenadores previos A ver Es un cubo de basura rojo Vale Es un cubo de basura azul Vale Vamos a enfrentarnos a los Vamos a enfrentarnos a los entrenadores, vale Y ahora vemos cómo va esto de los cubos Porque no me genera ninguna confianza Técnico Manolo te desafía Técnico Manolo que va ahí con una bocina ¿Dónde va con eso? No, no tengo ni idea Voltor Voltor Vamos con golpecabeza Vamos con golpecabeza Porque es más potente que la doble patada Retrocede Pues venga Voltor Para tu casa Voltor Te vas a tu casa Crack Vale, Voltor fuera Bien Bien fácil Pikachu Pikachu gana ahí la experiencia Estaba pensando que tendría que haber sacado Quizá otro Pokémon, ¿no? Para Que quizá tendría que haber ido a curar antes Pero es que no me han tocado No, es que no me han tocado Vale, vamos con Geodude, ¿vale? Vamos con Geodude Que yo creo que puede ser importante en este gimnasio, ¿no? Me lo puedo hacer seguramente con Pikachu solo, pero Joder Es un girasio eléctrico y tenemos un Pokémon de tipo tierra Vamos a sacarlo Voltor Vamos con Geodude y con Excavar Y... Podría morir de un golpe, ¿vale? Es una posibilidad que yo creo que puede ocurrir La rapidez no me va a quitar nada Me ha quitado... Me ha quitado 7 PS Porque... Es especial Geodude es muy físico Pero... Pero no me debería haber quitado casi nada Y no me ha quitado realmente casi nada Vale, Geodude que se ha quitado en medio a este Voltor Han tocado un poco a Geodude Pero bueno, yo creo que está bien Vale, no está tampoco muy tocado Vale, Bufo he perdido porque se me cruzaron los cables Uff Madre mía, festival del humor Vale Vamos a hablar con... Venga, con el marinero mismo El marinero Que no sé yo si va a tener Pokémon de tipo agua Marinero ¿Tú vas a tener el Pokémon de tipo agua? Marinero de Ibas te desafía No, tiene un bandimit Eh... No, no tiene un Pokémon de tipo agua No sé por qué me lo esperaba Vale, podríamos ir... Con otro Pokémon Podríamos ir con Pikachu Que está a punto de subir al 26 Y sí que puede ser importante realmente Pikachu En este gimnasio, ¿no? A pesar de ser de tipo eléctrico Pues tiene golpe cabeza Que es un ataque que mete bastante Y para los Magnemite O los Magnemite, como se diga Tiene la doble patada Supersónico no me gusta Voy a cambiar de Pokémon Voy a cambiar No me gusta el Supersónico Vamos con Tarmilion Vamos con Tarmilion Y Tarmilion de un Ascua Se va a quitar de este Magnemite ¿Qué me va a hacer? Esa es la pregunta ¿Qué me vas a hacer? Bomba Sónica Bomba Sónica quita 20 PS Uff Me deja bastante tocado Me deja bastante tocado Vamos a usarle Ascuas A ver, yo sinceramente creo Que el gimnasio este Me lo puedo hacer sin ir a curar ¿Vale? Pero No sé Me gustaría tener a los Pokémon A todos a tope Pues para ver un poco de variedad ¿No? Aunque estamos aquí en un gimnasio Y venimos a por lo que venimos Que se ha ganado Y a por la medalla Pero bueno Vemos un poco de variedad también ¿No? Dentro de Dentro del reto ¿No? De conseguir la medalla Cuando estaba en el ejército El Teniente Sur Era muy estricto con la tropa Y Sí, supongo que también Será estricto Con los entrenadores Que tiene aquí Para Para hacer perder el tiempo A los que llega Saca a Pikachu Aristócrata Tito Pikachu macho Como nuestro Nuestro es macho No es hembra Puede salir hembra No sé qué posibilidades hay De que salga uno u otro Vamos con golpe de cabeza A ver si conseguimos que retroceda Pikachu responde al llamamiento Y evita el movimiento Pero Pikachu Pero estás roto Pero Pikachu ¿Qué? Pero Pikachu ¿Qué pasa contigo? Voy a hacerle Pikaturgo Porque tiene prioridad Adiós Esto sí que no me lo esperaba Le he hecho el Pikaturgo Porque tenía prioridad Y él tenía ataque rápido Y no quería que me hiciese ataque rápido La verdad A ver Pikaturgo Pikaturgo Joder, a mitad de vida Y es un ataque de tipo eléctrico No es el Pikat Vale, hemos hecho el Pikaturgo Y le voy a hacer el otro Pikaturgo Porque tiene ataque rápido Y no quiero que me toque Vale, Pikaturgo Y ese Pikachu Y ese Pikachu Fuera Vale, pues Sinceramente No sé si irá a curar Yo creo que no vamos a ir a curar ¿Vale? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Es una tontería Nos ha tocado un poco a Jiu Nos ha tocado un poco a Charmelio Pero es que a unos malas Hacemos el Ginaiso Solo con Pikachu O sacamos a Ibisur Que también tipo planta es El tipo planta El tipo eléctrico Es poco eficaz Contra la planta ¿Vale? El tipo planta Resiste el eléctrico Vale, estoy mirando los cubos estos Si, solo hay basura A ver, en alguno Tiene que haber algo, ¿no? Vale Anda, en el fondo del cubo de basura Hay un interruptor A ver qué ocurre si se pulsa No lo sé Pero esto era muy molesto Porque ahora Esto puede estar en cualquiera De los cubos que está rodeando A ese Es un cubo de basura azul Vale, el cubo de basura azul Y el rojo no sirven para nada Muy extraño Vale, pues ahora puede estar En cualquiera de estos ¡Anda! ¡Joder! Yo creo que es la primera vez En mi vida que hago esto La primera Yo creo que es la primera vez En mi vida que hago esto La primera Y mira que he jugado este juego, ¿eh? Y mira que me habré pasado veces Este juego, ¿eh? Pero la primera vez En serio Os lo juro Bueno, pues tenemos aquí A Teniente Surge Ahora sí que sí No voy a salir aquí Porque creo que si sales Sin haber ganado al Teniente Tienes que repetir otra vez todo Así que sin más Bueno, Charminio un poco tocado Y Edu un poco tocado Pero Cadabra está bien Y Visura está bien Y Pikachu está bien Vamos a enfrentarnos al Teniente Surge Vamos a por la tercera medalla Bienvenido a Ginásio Bienvenido a Ginásio de Ciudad de Carmín ¿Acaso has venido a retarme? Jaja, pero si no levantas un palmo del suelo ¿Te atreves a enfrentarte a mí aún así? Tú sí que tienes chispa Pues venga Vamos a librar un combate de alto montaje Mi movimiento Estos te sorprenderán tanto Que te quedarás paralizado Sí, lo que tú digas Teniente Surge Vamos a por el tercer Ginásio Ginásio de Ciudad de Carmín Contra el Teniente Surge Y lo vamos a reventar Es que te vamos a reventar, ¿sabes? Voltor Tiene tres Pokémon Me gusta que tenga tres Pokémon Y dime que tienes a buen nivel Nivel 25 Me gusta, tío Nivel 25 El peor Pokémon de los tres Me gusta Me gusta Que te lo complique un poco Vamos con golpecabeza Contra este Voltor A ver si tenemos la suerte De que retroceda Tenemos la suerte De que retroceda Por supuesto que sí Vamos con otro golpecabeza No lo mato de otro golpecabeza Pero si retrocedo una segunda vez ya Ay, casi No cuela Voltor usa rayos Bueno, me ha quitado Me ha quitado algo, eh Vale, tiene toda la pinta De que va a curar al Pokémon Pero le vamos a hacer un Picadurbo Por si acaso Vale, no cura Pues no cura Y ese Voltor se va fuera Vale, vale, vale Parece que nos lo van a complicar un poco, eh Al menos en cuanto a nivel Nivel 25 Oye, es un nivel interesante Vale Voltor fuera ¿Qué tendrá? ¿Tendrá un Voltor más Nemaite y Raichu? Ni idea, eh Charmeleon sube el 21 Y me saca más Nemaite Vale Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ir con Charmeleon Y en principio Charmeleon Yo creo que es más rápido Yo creo que sí Charmeleon Tiene Ascuas Pero tiene Excavar Que es por 4 Eh, podría haber sacado Yield Que tiene el estado a favor también Sí, pero bueno Vamos a ver a Charmeleon, tío Me mola Charmeleon Me mola Charizard, tío Es mi Pokémon favorito Charizard Hay que tenerlo cuanto antes A ese Charizard Vale, usa Rayo Charmeleon evita el ataque evidentemente Porque está con el Excavar Usa Excavar Que es por 4 Y más Nemaite Que se va al suelo Uno menos Vale, nos queda solo un Pokémon Y tenemos a Yield Tenemos a Charmeleon Tenemos a Pikachu Estamos bien Estamos bastante bien Tenemos a todos Cadabra prende tinieblas Ojo Y nivel 19 Cadabra, eh Y el último Pokémon del Teniente Surge Es un Raichu Podríamos hacer un duelo Pikachu-Raichu Podríamos hacer un duelo Pikachu-Raichu Vamos a seguir con Charmeleon Venga, ni Pikachu-Raichu Ni mierdas ¿A qué nivel? Nivel 26 El mismo nivel que tenemos a Pikachu Quiere decir que Teníamos a Pikachu a buen nivel Pero no lo teníamos Muy pasado de nivel Lo tenemos a buen nivel Es el mejor Pokémon Es el Pokémon Copa nivel de nuestro equipo Pero no lo tenemos muy pasado, ¿vale? No llevamos mucho más nivel de lo que Los animales tienen Y de hecho, vamos, corto ese nivel El único que va bien es Pikachu Ojo el rayo porque me puede reventar, ¿eh? Sí, sí, sí Me puede reventar y me revienta Terminio un debilitado No sé si es el primer Pokémon que nos debilitan Pero a ver Esto ha pasado porque yo he querido Vale, si yo saco a Geodude Este Raichu no me puede hacer Rigo en ataque de tipo eléctrico Le mete a este Raichu un Excavar Y... Quizá no de un Excavar Pero si de dos cae Tiene doble patada Ojo, tiene doble patada para Geodude, ¿eh? Ojo Y me hace crítico, en serio No sé, ahora va a tener este Raichu Toda la suerte del mundo, ¿sabes? Le vamos a meter un Excavar Y se ha puesto pesado Raichu, ¿eh? Se ha puesto pesado, ¿eh? Se ha puesto pesado Vamos con Geodude Uso doble patada Que no me va a golpear Usamos nosotros Excavar con Geodude Y... No va a morir No va a morir Pero bueno Con Pikachu lo reventamos ahora, ¿vale? Va a ser más rápido que yo Va a ser más rápido que yo Pero igual cura No, no han curado No han curado De todas formas, eh... A ver, podría haber cambiado Pero para qué Habría sido una tontería Podemos hacer... Tenemos varias opciones, ¿vale? El combate lo voy a ganar de sobra Podría sacar a Ibisur Y hacer un poco ahí la guarra O podríamos sacar a Pikachu Y al final, sí tener ese duelo Pikachu-Raichu Venga, vamos a tener el duelo Pikachu-Raichu De un golpecabeza Seguramente lo voy a reventar De hecho, no sé cómo andarán de estadísticas Pero puede ser que mi Pikachu esté Casi igual de estadísticas que ese Raichu, eh... Vamos con golpecabeza Soy más rápido que eso Soy más rápido que Raichu Increíble Y de un golpecabeza Raichu cae Vale Si hubiese hecho bien el combate Tomándomelo en serio Yendo a curar antes de enfrentarme al Teniente Surge Pues... No me habría debilitado ningún Pokémon No puede ser Pues sí, sí puede ser Sí puede ser Y te podría haber reventado más fácil aún Pues es una fuerza electricizante Vas a llegar lejos, chaval Gracias Gracias, Teniente Surge Pero yo quiero la medalla Dame la medalla Ojo Rayos, me has ganado Toma, te mereces la medalla trueno Sin igual a dudas Pues ahí está Nos va a dar el Teniente Surge La medalla trueno Tercera medalla del juego Y además nos va a dar una meta, eh Y como ha sido un combate tan emocionante Te voy a dar también esto ¿Cómo? Menuda troleada ¿Qué dices? Te ha firmado un autógrafo ¿Qué dices, tío? No jodas Vamos, hombre No pongas esa cara Que también te voy a dar algo Que te será muy útil Vale, vale, vale Menuda troleada, chaval Me da... Oh, me da rayo, tío Rayo está bien Pero tengo ya rayo Bueno, a ver No nos vamos a quejar Venga, rayo está bien Si capturamos un Pokémon de tipo eléctrico Le podremos enseñar rayo De hecho, creo que incluso Cadabra Puede aprender rayo Eh... Hostia, la vacilada del autógrafo El autógrafo del Teniente Surge El líder de gimnasio de Ciudad Carmin La dedicatoria reza Good luck Madre mía Menuda troleada Me ha pegado, chaval Vamos a coger el rayo Y rayo puede aprender... Ah, no puede aprenderlo Cadabra Gengar sí puede aprenderlo Eh... Bueno, Gengar... No sé si Gasly podrá aprenderlo Pero Gengar sí puede aprenderlo Eso sí estoy seguro Bueno, pues da igual No puede aprender el rayo Nadie de mi equipo Pero es una buena MT, ¿vale? Es una buena MT Y quizá en un futuro La podamos aprovechar mejor Vámonos del gimnasio Y en principio Pues lo vamos a dejar por aquí Eh... Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ojo a esta Misty ahí Vale, vale, vale Vamos a dejar el episodio aquí Eh... Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Pimachi! ¡Adiós! Llenaré tu soledad